Isa, simplemente no me engañes, nunca. Isa, simplemente no me engañes, nunca. Y no me engañes, nunca. Yo quiero estar contigo. Y no me engañes, nunca. Es lo único que pido. Y no me engañes, nunca. Yo quiero estar contigo. Y no me engañes, nunca. Es lo único que pido. Y que moza. Y no me engañes, nunca. Y no me engañes, nunca. Y no me engañes. Y no me engañes. Y no me engañes, nunca. 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 Qué sabor, qué sabor para todos ustedes, amigos.